Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Qué alegría poder estar cada domingo juntos alabando a nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sigan adelante. En la vida hay luchas, en la vida hay situaciones difíciles, pero creemos en un Dios poderoso que nos ama, que Él dice que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Yo no sé si tienes alguna carga en tu corazón, con tu familia, alguna situación difícil en tu vida, alguna situación financiera, pero quiero que sepas que Dios te ama y que estamos a un paso de oración de que Él escuche nuestro corazón. Y eso es lo que queremos animarles hoy, que seamos una iglesia que aprende a orar, que aprende a depender de Dios para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y bueno, hoy tengo el privilegio de estar al frente junto con mi amada esposa. Periódicamente estamos trayendo los estudios de integración con ustedes, aplicados a la vida, así que están contentos que mi esposa está conmigo también hoy. Así que una bendición que está. Bienvenida, Paula. Gracias, Dios les bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes y esperamos que lo que podamos hablar pueda ser inspirador a sus vidas y también pueda ser algo que ustedes puedan reconectarse y alinearse con el Señor. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo un poco de la continuación de los temas que estamos viendo. Cuando hemos estado aquí, el pastor y yo, vimos el tema de la salvación y ahora vamos a estar viendo el tema de la oración. ¿Por qué es importante la oración? ¿De qué necesitamos de orar? Entonces, esperamos que hoy sea de bendición para sus vidas. Bueno, vamos a entonces entrar en el tema y hoy vamos a ver el tema de la oración. La oración es un tema tan importante y el mensaje de hoy se titula, que es parte de los estudios bíblicos de integración de la oración. Vamos a darlos en dos partes. Es la oración la clave para una relación poderosa con Dios. Y bueno, una vez que nosotros tenemos ya la salvación, que tenemos el concepto de lo que Dios nos ha salvado, empezamos una relación con el Señor, empezamos una relación, ¿no? Y ya una vez que hay una relación, para que toda buena relación funcione, necesitamos dos cosas. Uno, hablar y otro, escuchar. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando cómo nosotros podemos hablar con Dios y qué enseña la Biblia acerca de la oración, la forma en la que nosotros nos podemos acercar a Él. Y la oración, en pocas palabras, si pudiéramos definirla, la oración es una conversación con Dios. Es una plática, es aprender a hablar con Dios. Cuando Jesús, en Mateo capítulo 6, nos enseñó a orar, el Padre Nuestro decía que cuando nosotros oremos, que no lo hagamos con el afán que la gente vea que somos espirituales. No es para llamar la atención, sino es con el propósito de conectarnos con nuestro Padre. Y algo maravilloso que dice el Padre Nuestro, dice, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Así que la oración tiene recompensas, tiene beneficios para tu vida. Por eso, presta atención de lo que hoy vamos a aprender. Y Jesús decía que cuando oremos con el Padre, que no lo hagamos como los gentiles que piensan que por sus vanas repeticiones serán oídos. La mayoría de nosotros venimos de familias donde se nos enseñó el rezo. La diferencia entre rezar y orar es que rezar es repetir una oración que ya existe y orar es aprender a tener un diálogo, una plática con Dios. No es una fórmula secreta que repites una oración, sino aprender a decirle a Dios lo que hay en tu corazón. En Daniel 9.23 dice, Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para explicártela porque tú eres muy amado. Estábamos platicando, Paola y yo, de este texto y lo quería compartir con ustedes porque el libro de Daniel es un libro maravilloso de un hombre, un joven que fue llevado cautivo a Babilonia, de Jerusalén, y él decidió en su corazón no contaminarse con el pecado de un pueblo que no conocía a Dios. Y él fue fiel a Dios y Dios bendijo y prosperó su vida de una manera tremenda porque iba a ser consejero de reyes. Y Daniel llegó a un punto donde uno de los reyes dijo que si alguien orara a otro, a cualquier Dios, sería echado en un foso con leones porque desobedecía un decreto imperial. Y Daniel, sin importarle, abrió sus ventanas en dirección a Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios, y dice que continuó orando como él acostumbraba tres veces al día. Y algo maravilloso de este texto es que Daniel ora a Dios, ruega delante de Dios, y tiene esta visión donde un ángel le dice, Al principio de tus ruegos, de tus oraciones, fue dada ¿qué cosa? La orden. Imagínate, ¿has escuchado que la oración es poderosa? La oración es poderosa porque es dirigida a un poderoso Dios. La oración no es poderosa solo porque oramos, la oración es poderosa porque Dios es poderoso. Y en este pasaje claramente dice que cuando fueron dados sus ruegos, fue dada ¿qué cosa? La orden. Imagínate el poder que tú y yo podemos tener como hijos de Dios, que sinceramente doblemos rodillas, clamemos a Dios, y Dios diga, ok, mi hijo está haciendo una petición conforme a mi voluntad, ok, queda decretado y queda ordenado que se haga esta, que se conteste esta petición favorablemente en tal momento. Imagínate el poder de la oración. Y por eso el mensaje se titula que esta es la clave de una relación, ok, poderosa con Dios, con un Dios poderoso. Algunas razones por las que debemos de orar. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. La oración va a reflejar una relación con Dios. Debemos recordar de que cuando buscamos a Dios no es solamente para decirle, dame, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y cuando estamos en graves problemas lo buscamos, sino al tener una relación con Dios, él está continuamente viendo que estamos nosotros buscando de él, buscando de su presencia, buscando de una relación con Dios. Y ahí es donde viene esta frase que si solamente oras cuando estás en problemas, estás en problemas porque está reflejando tu relación con Dios, que estás de alguna forma separado o no buscándolo en realidad como una relación, sino solamente como cuando hay necesidad para que resuelva tus problemas. Mucha gente acostumbra a orar en los momentos difíciles. Creo que hasta en una ocasión vi una caricatura en una revista cristiana donde se veía convención de ateos, iban todos en el avión y con cartelones. No existe Dios abajo, los cristianos, no existe Dios. Y de repente se ve que el piloto anuncia en estos momentos tenemos una gran turbulencia, no sabemos si vamos a poder sobrevivir, prepárense para lo peor, pónganse sus cinturones y el avión empieza a venirse de caída y a ser sacudido. Y se ve en ese momento que varios de ellos empiezan a doblar sus rodillas y sus manos, decir Dios, Dios, ten misericordia. La realidad es que hay personas que están muy alejadas de Dios y quizá te ha pasado en tu vida, si estás sintonizando esto, quizá ahorita mismo estás pasando por un problema en tu vida y quizá no has honrado a Dios en tu corazón. No te ha importado Dios, pero cuando hay el momento de necesidad, entonces dices, ay, ya agoté mis recursos, quizá Dios puede escucharme. Y yo quiero decirte que no está mal que busques a Dios, te felicito. No te sientas mal de buscar a Dios solo porque estás en problemas, pero si ya conoces de Dios, recapacita de que a Dios no solamente se le buscan los problemas, sino que fuiste llamado para conocer al Dios que te creó, para tener una relación de amor con el Dios que ya te ama. Entonces, es la importancia tan grande de la oración. En primer lugar, tenemos que orar para obtener respuesta de Dios y así conocerlo más. Así como un padre a un hijo, muchas veces tus hijos tienen deseos en su corazón, peticiones en sus corazones, necesidades en sus vidas, pero a lo mejor aunque las sabes o las tienes presentes, el hecho que tu hijo venga y te lo pida, tú dices, ok, lo consideras, ¿no? Dios quiere que nosotros vengamos y nos acerquemos a Él. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, algo maravilloso de este pasaje es que Dios pide que le clamemos, Dios pide que lo busquemos. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos respuesta. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que cuando nosotros le clamamos, sí vamos a tener respuesta de Dios. Y eso habla de tu confianza, de tu acercamiento a Él sabiendo que Él va a escuchar tu oración. Y dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Significa que Dios sabe lo que puede hacer en tu vida, lo que puede cubrir de tus necesidades en tu vida. Dice, y cosas ocultas que no conoces, cosas que no sabemos. Nosotros no tenemos idea del futuro, no tenemos idea de lo que nos depara el futuro, pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe. Y si nosotros venimos a Él y lo buscamos y le clamamos, aparte de que escucha nuestra oración, también nos puede llevar por caminos que tú, a veces tú puedes decir, esto es incierto, no sé para dónde voy, pero Dios sí sabe y Dios nos puede llevar por un camino que nosotros, por nosotros mismos, no hubiéramos tomado. Y Él nos va a llevar y guiar por ese mejor camino que va a ser mucho mejor, mucho más grande, oculto en el sentido de que no lo conocemos, no lo sabemos, pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe. Me encanta este pasaje porque Jeremías es un profeta que les habla, que va a traer juicio a Dios sobre un pueblo que se ha apartado mucho de Dios y va a venir el exilio, van a ser llevados cautivos, hubo mucho sufrimiento, hubo guerra. Pero en medio de esta situación tan caótica, dice que el pueblo puede clamar a Dios y Dios puede responder con poder. Y si tú te encuentras en una situación así, sabe que hay poder en que tú clames a Dios y dice que Dios se revela cuando nosotros clamamos. A veces la razón por la que no conocemos a Dios y no tenemos una relación tan íntima con Dios como pudiéramos tenerla es porque hemos descuidado la oración, porque no hemos aprendido a conocer a Dios en la intimidad de la oración, en clamar a Él. Y es una promesa preciosa de parte de Dios. La primera oración que yo vi claramente en la mano de Dios, yo estaba muy pequeña, tenía yo creo que alrededor de unos, entre 10 y 11 años, pero estaba jugando basquetbol y había un sol muy fuerte y llegó un momento en el que estaba jugando y empecé a ver así como cuadritos y así brillos con mi vista. Yo dije, no, ya aquí me voy a desmayar, ¿no? Y era cemento. Entonces, en ese momento yo clamé a Dios y le dije, de verdad, Señor, ayúdame. Ya le pedí una pausa al profesor y me fui a sentar. Y en ese segundo que me fui a sentar pasó una nube. No, pero tú pediste ayuda. Ah, sí, claro, claro, sí. Clamé a Dios. Y en ese momento que clamé a Dios pasó una nube del tamaño de la cancha de básquetbol. Imagínense, en un día soleado. Yo nunca he visto eso en toda mi vida. O sea, generalmente ves como partes grandes de nube o hueles la lluvia y ahí viene la lluvia. No, 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 no. Esa era así literal. Una nubecita como en las caricaturas, ¿no? Que pasan arriba de un lugar y cubren justo el espacio. Pasó esta nube. Tuve unas, era nube con lluvia. Tenía unas chispitas de lluvia. Estuvo ahí yo creo que como unos cinco minutos o ocho a lo mucho. Se fue y me sentí súper bien. Pero me impresionó la mano de Dios y la respuesta de Dios en algo que tú dices, pero ¿por qué tan sencillo, no? ¿Por qué esta oración contestada de parte de Dios? Pero esa es una de mis primeras oraciones. Tengo muchas oraciones que Dios me ha contestado. Otra oración que desde pequeña hice. Mi papá me decía, ¿sabes qué? Si tú le pides a Dios cómo quieres a tu esposo, de una vez ve orando por el esposo que tú quieres, ¿no? Y como estaba pequeña también, yo creo que no tendría más de 10, 11 años, yo dije, ay, bueno, señor, en mi inocencia, dije que sea güero, que le gusten los perros, y de ojos azules. Obviamente ya de adulta ya no era de mis prioridades. Yo era güero antes, nada más que con el gel se me ve todo el pelo. Y cuando lo tengo seco se me ve un poquito, pero... Sí, pero yo no conozco mucha gente, y menos en México, güeros y de ojos azules, ¿no? Y de su familia tienen ojos color miel, color gris, color verde, pero él es el único que tiene, de verdad, los tiene chiquititos, pero si le dicen, pastor, quítese los lentes, tiene ojos azules. Y a los 17 años yo le hice una oración a Dios, le dije, Dios, aunque el tiempo nos separe, porque éramos muy amigos las familias, mis papás le hablaron de Cristo a sus papás, y le compartieron del Señor, y a través de eso su familia conoció de Cristo. Entonces nosotros nos mudamos a los 8 años a 24 horas de camino, de diferencia a Tamaulipas, de Veracruz, y luego nos volvimos a ver cuando yo tenía 14 y a 12, y ahí es cuando yo sentí, yo todavía me acuerdo de imagen cuando ella salió, y yo pienso que, o sea, yo pensé en mi mente, quizá ella va a ser mi futura esposa. Y luego nos vimos quizá un par de ocasiones más, y vinieron a visitarnos cuando yo tenía 17, y cuando se fueron, me acuerdo la esquina donde me senté, iba a la tiendita a comprar, no sé si mi gancito marinela y mi Coca-Cola, me acuerdo que me senté en la esquina, y le dije, Dios, Tú eres todopoderoso, si es Tu voluntad, te pido que algún día me case con Paola, aunque el tiempo no se pare, aunque, pero si es Tu voluntad, Señor, porque yo sé que puede no ser Tu voluntad. Entonces, es maravilloso cuando veo hacia atrás, y veo que, que lindo es Dios, que Él conoce nuestro corazón, y que aunque yo era un joven de 17 años, a Dios le plació contestarme esa oración tan específica que le hice a Dios, y cuando Dios me llamó al ministerio, que dejé mi carrera y todo para ir al seminario, en el seminario yo le hice una carta a Dios, que la tenemos guardada por ahí, y ustedes ya conocen esa historia, los que son de la iglesia local, para algunos de ustedes es nueva esa historia, pero yo le dije a Dios con lujo y detalle lo que quería en mi esposa, y le dije, Señor, tráela a mi vida, por favor, y ella terminó su carrera, la invitaron. Son esos rollitos de las cartas que le haces así, y se va así. Y es increíble porque tiene todo lo que yo le pedí a Dios, y le dije, Señor, tráela a mi vida, por favor. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que servimos a un Dios que es bueno, que es fiel, que escucha las oraciones, aún oraciones que podemos pensar que son secundarias? Y esto no es secundario para, es secundario para el mundo, pero para uno con quien te vas a casar, es una oración importantísima en mi vida personal. Entonces, yo le doy gracias a Dios, y así como eso, ha habido tantas y tantas oraciones, por siete años sin poder tener hijos, y nuestros hijos, clamamos a Dios, y dice, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios se revela a nosotros, y nos muestra que Dios le importamos, que Dios es fiel, que Dios nos ama, y así como es fiel y nos ama a nosotros, les ama a cada uno de ustedes, y quiere que ustedes le conozcan, a través de aprender a clamar y a orar a Dios. Y en esa oración que el pastor hizo de, tráila mi vida, bueno, pues, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, yo hice un viaje terminando mi carrera, y era un viaje para terminar mi, concluir mi profesión, y me fui a un lugar con una amiga, para poder hacer esa investigación que teníamos. Entonces, en el viaje, en avión, empezaron a decir, bueno, necesitamos un espacio para que ustedes cedan el lugar, porque hay otros pasajeros que necesitan viajar, les surgía viajar, y yo dije, no, pues no podemos hacer eso, porque tenemos conexión, y luego se complica toda la conexión, y empezaron a decir, pues damos 200 dólares a quien ceda su lugar, y ahí nosotras sentadas como si nada, y luego damos 500 dólares a quien ceda su lugar, y pues nosotros igual sentadas, pues no íbamos a cambiar y a trastornar todo un viaje por eso, y luego, pues damos mil dólares a quien ceda su lugar, y yo así como que, hey, le dije a mi amiga, oye, tenemos que aunque sea preguntar, ¿no? A ver qué pasa, no, pues si ceda su lugar, ¿y cómo está la conexión? Era casi lo mismo, como cinco minutos de diferencia, y dijimos, pues vamos a ceder nuestro lugar, y ya cedí mi lugar, y mi amiga el de ella, y cuando terminé el viaje, me quedé con un voucher de mil dólares, y me regresé a México, y ya meses después, se estaba a punto de vencer ese voucher, porque te lo dan creo como por un año, pero obviamente la petición del pastor estaba pendiente, y en ese viaje, él ya estaba estudiando para la maestría en divinidades, y ahí fue cuando yo dije, ¿qué hago con este voucher? Pues para que no se me vence, yo dije, pues la única persona que conozco, yo no voy a ir sola a viajar a un lugar, yo no soy así como tan aventurera, entonces pues voy a ir a visitar al pastor, y ahí es donde respondió Dios la oración, y tráela, hasta en específico, tráela mi vida, y ahí fue cuando empezamos nosotros una relación de conocernos más, ¿no? No, se quedó con una amiga del seminario, que estaba estudiando consejería familiar y matrimonial, entonces nos veíamos todos los días, íbamos a comer, y fue algo hermoso que yo dije, wow, o sea, tiene todo lo que yo le he pedido a Dios a mi vida, y luego me dio la sorpresa, que venía a estudiar un programa de la Biblia, en Denton, que estaba a 45 minutos de Fort Worth, Texas, donde yo estaba, yo no sabía que estaba a esa distancia, pero, pero es increíble como Dios orquestra las cosas, ¿no? Porque Él ve nuestras oraciones desde antes, y, no, y es una historia larguísima, algún día se las vamos a contar, podemos estar aquí cinco horas platicando, pero esa historia está llena de oraciones, cuando fui a visitar a mis papás, y todavía has sido de Monterrey, y luego ella oró, Señor, si es tu voluntad que Él hable conmigo, porque yo no voy a hablar, y así como eso, Dios puso cosa tras cosa, pero el punto es de que Dios es un Dios bueno, que responde a nuestras oraciones. Sí, y hay otra oración también que, que tengo, cuando empecé a servir a Dios, y Dios me llamó a servirle, fui a un viaje misionero, y en ese viaje misionero tenía que recaudar una cantidad de dinero para cubrir solamente el viaje y nuestra estancia y la comida, y en ese viaje yo le dije, Señor, si es tu voluntad, pues, cúbreme todo lo que yo necesito, porque ya faltaban como dos semanas, yo había estado trabajando con tiempo para poder recolectar, y faltaban como dos semanas, y tenía bien poquito, y yo dije, pues, Señor, si no es tu voluntad, pues, yo no voy, aquí me quedo, conmigo no hay problema, pero Dios cubrió todo eso para ese viaje misionero, y Dios trabajó en mi vida, y también usó mi vida en ese viaje, pero son así cosas como ese tipo, que es una tras otra, muchas veces las respuestas no las tenemos en el momento que nosotros queremos, o nosotros esperamos, o la forma en la que nosotros queremos, pero Dios ya sabe de antemano, como vemos en este pasaje bíblico, sabe de antemano cuando tú estás caminando en su voluntad, cuando estás caminando en sus caminos, dice de que Él te va a responder, Él ya tiene una guía, ya tiene una respuesta a tu oración, cuando estás caminando en el centro de su voluntad, y Él está queriendo ser parte en eso, para que nosotros veamos su mano, y veamos su respuesta y su poder. Amén. La segunda razón por la que es una razón importante para orar, la primera es para obtener respuesta de Dios, y para a través de la respuesta de Dios, conocemos el poder de Dios, de verdad que no hay sustituto en la vida cristiana, tú puedes venir a la iglesia y escuchar mensajes, y pensar a la religión, ahí están, y cuando no eres cristiano, hay los fanáticos, los religiosos, pero la verdad es que aprendes a amar y a conocer a Dios, cuando aprendes a orar, y a ver las respuestas de las oraciones en tu vida, así es como se conoce a Dios más. Entonces la segunda cosa es que debemos orar, para tener descanso en los momentos difíciles, todos vamos a pasar momentos difíciles en la vida, y a veces los momentos difíciles nos cargan demasiado, te roban la paz, a veces no puedes dormir bien, tenemos momentos en que nos sentimos que las cosas se salen de control, y estamos en nuestro corazón con mucha ansiedad, y la oración es el remedio, es la medicina por excelencia de parte de Dios, para encontrar descanso en los momentos difíciles. Dios es un Dios que tiene un lugar y un orden para las cosas, nosotros no podemos orar y decirle Señor, que en este momento este árbol de manzanas tenga manzanas, ¿verdad? No es magia en ese sentido, sabemos que hay oraciones de parte de Dios que van conforme a la realidad, hay oraciones que también Dios muestra a su mano y su poder en formas milagrosas, pero tampoco podemos, hay oraciones que son ilógicas como eso de que Señor, quiero que este árbol en este momento tenga manzanas, no estamos viviendo en ese mundo ni en esa forma, entonces tenemos que estar conscientes que las cosas a veces también tienen un proceso, y también las cosas tienen un tiempo, los tiempos de Dios son perfectos, aunque tú no los entiendas, aunque te digas Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿por qué no me respondes en ese momento? Y ahí es donde vemos el pasaje bíblico en Filipenses 4.6 que dice, no estén desmedidamente preocupados y ansiosos por nada, más bien mediante la oración y súplica, pídanle al Señor lo que necesitan siendo agradecidos. Entonces dice la Biblia para una persona que está caminando con Dios, que nosotros no debemos estar desmedidamente preocupados. ¿Y qué es desmedidamente preocupado? En algunas versiones dice que no estés afanado. ¿Y qué es el afán? El afán es cuando estás preocupado de más. La preocupación es normal, ¿verdad? Todos nos preocupamos por una razón o por otra, eso es parte de la vida, pero estar desmedidamente preocupado significa que estás fuera de medida, fuera hay un tamaño, de aquí a acá es normal preocuparte, pero de aquí para acá no es normal preocuparte. Y ahí es donde Dios nos pide que nosotros no estemos desmedidamente, fuera de medida, preocupados. Dice la Biblia, sino más bien pídanle a Dios. Las cosas que nos traen preocupación son cosas que generalmente no podemos controlar. Si tú te preguntas, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy cargado generalmente? Eso, por lo que tú estás cargado, está fuera de tu control, está fuera de tu capacidad, está fuera de tu posibilidad. O sea, no tienes manera de poder hacer algo al respecto. A veces son malas noticias inesperadas, a veces son cambios que impactan para siempre tu vida y esas cosas pueden desgastarte en una forma que es fuera de lo normal. Sí, y bueno, en esos momentos de preocupación es cuando empezamos a afanarnos, que lo dice el pasaje que no estemos afanados por nada, que es una preocupación desmedida. O sea, el afán trae preocupación. Preocupación es que estás anticipando cómo vas a resolver el problema, cómo vas a salir de la situación en la que estás, cómo vas a proveer, cómo vas a resolver el conflicto que estás teniendo con alguien y empiezas a tener ansiedad, una desesperación por temor de lo que va a venir en el futuro. El insomnio, el insomnio es que no puedes dormir, estás dando vueltas en tu cabeza de cómo vas a salir del problema, es horrible el afán. Tensión, enojo, estamos súper susceptibles a ser enojados, a explotar hasta el perro, queremos patear o el gato si tienes en la casa. Y eso obviamente va a causar daño en las relaciones interpersonales con tu pareja, con tus hijos, con la gente que te rodea y trae grandes problemas. Y la solución Dios la está dando en Filipenses capítulo 4, versos 6. Cuando estás preocupado de más, no eres la misma persona, no funcionas igual, no vives igual, no tu mente no está en paz, no está en descanso y no solamente eres afectado tú físicamente, sino emocionalmente, mentalmente y relacionalmente. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos desmedidamente preocupados. Es normal preocuparse, pero preocuparnos de más, eso es lo que afecta nuestro entorno, nuestro bienestar. Y ahí es donde nosotros tenemos que venir a Dios. Y hay promesas hermosas de Dios, como echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Entonces, y dice el salmista, en paz me acostaré. Cuando estaba desesperado, no tenía paz, pero al clamar a Dios dice, en paz me acostaré y así mismo en paz dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y eso es el poder de la oración, el secreto, la clave de una relación poderosa con Dios es la oración. La oración tiene poder porque Dios tiene poder. Bueno, y en Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que nos ayuda más allá de lo que podemos comprender, va a guardar su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice aquí, aparte de no estar preocupados y ansiosos, dice, más bien mediante la oración y súplica, pidamos al Señor lo que necesiten. Y la pregunta es, ¿qué necesitas tú en tu vida? Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, todos vamos a tener crisis en momentos en mi vida. Y usted, pastor, usted tiene crisis en su vida. Sí, el pastor tiene crisis en su vida. El pastor va a recibir, y ha recibido malas noticias en su vida. Y la diferencia, cuando nosotros estamos atravesando eso, es cuando tú estás buscando de Dios. Y dice aquí, pídanle al Señor lo que necesiten. Tú puedes venir y pedirle a Dios tus cargas, tus preocupaciones, tus necesidades, pero hay algo importante que también dice la palabra de Dios. Siendo agradecidos. Necesitas tener agradecimiento en tu corazón, porque Dios no es solamente alguien que vienes como el genio de la lámpara y frotas y sales, y cuáles son tus deseos, sino Dios quiere crear en nosotros primero una relación con Él. Quiere desarrollar en nosotros carácter. Quiere desarrollar en nosotros dependencia a Él. Y cuando tú entiendes estas cosas, cuando tú has pasado por dificultades, cuando ves que hay cosas en la vida que cuestan trabajo lograr, que cuestan trabajo conseguir, ahí es donde empiezas a valorar. Y cuando tú valoras, empiezas a ser agradecido, porque sabes que no fue fácil, sabes que no fue nada más una respuesta para conceder un capricho o conceder algo que simplemente se te ocurrió, sino que estás viendo la mano de Dios en tu vida. Bueno, entonces es importante aprender a orar. ¿Por qué debemos orar? Porque a través de la oración obtenemos respuesta a nuestras peticiones y conocemos de una forma más profunda a Dios. Es importante orar, porque a través de la oración encontramos descanso y paz en nuestras almas. Sí, y dice en ese pasaje, dice la paz de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Y a veces leemos ese pasaje y lo pasamos rápido, ¿no? Y Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Sí, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué es tu corazón y qué son tus pensamientos? La situación con nuestra vida como humanos es de que nosotros somos personas súper frágiles. Nuestros sentimientos son bien vulnerables. Yo los veo así como una copa de cristal de esas que le haces así, y suena y tú dices, ay, si le daría más duro, esta cosa se rompe, ¿no? Así son nuestros sentimientos. Somos vulnerables. Aunque nos sintamos a veces fuertes, el que no, yo aquí soy la gran cosa, créeme que no. Nuestros sentimientos son vulnerables, son frágiles. Y como pastor lo vemos en la vida, porque tratamos ayudando y amando a tanta gente. Pero, ¿qué dice aquí? Dice, Dios, la paz de Dios va a guardar tu corazón, tu vida, quien tú eres. Dice, y va a guardar tus pensamientos. ¿Y qué es lo que pasa contigo cuando tú estás con tus sentimientos vulnerables? ¿Sabes qué pasa? Que empiezas tú a pensar cosas, ideas que naturalmente no pensarías, cosas que nunca jamás harías. Una de las primeras noticias que escuché en mi vida y me impactaron mucho era de un muchacho, de una muchacha que iba a la escuela a la secundaria o preparatoria que estaba en la esquina de mi casa y salió en las noticias. Dice, y la mató su novio por celos porque ya no quería andar con ella y luego él creo que se suicidó. Dije, pero, ¿cómo? Y eran muchachos, ¿no? Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno, uno como padre tiene que enseñar a sus hijos a depender de Dios porque tú dices, ¡ay, son niños! Los niños tienen emociones, los jóvenes tienen emociones y muchas veces emociones descontroladas. Los adultos, cuando no estamos sometidos a Dios y caminando con el Señor, tenemos emociones descontroladas y cuando nuestras emociones están descontroladas, a veces te llevan a hacer locuras. Nuestros pensamientos te pueden llevar a la depresión, ¿no?, depresión crónica. A veces pueden llevarte emociones fuertes que te dan una mala noticia y ha habido gente que se le paraliza la mitad del cuerpo por una mala noticia y claro que son noticias que a lo mejor tú vas a pasar en algún momento en tu vida. Créanme que todos vamos a pasar dificultades en nuestra vida. Vamos a perder gente que amamos a nuestros seres queridos. Vamos a tener malas noticias de a lo mejor decisiones de otras personas que tomaron malas decisiones en su vida y te van a afectar en gran manera. Entonces, la depresión no es una tristeza solamente que ¡ay, estoy triste! Sino que tu ser, tu vida, te sientes en el suelo y que no puedes salir de ahí. Las emociones fuertes muchas veces te van a afectar físicamente y también tu contorno. Decisiones críticas radicales, dañinas y ha habido gente que hasta atentar contra su propia vida. Cuando tú no estás dependiendo a Dios, cuando tú no estás dependiendo de Dios, cuando no estás caminando con Dios constantemente y no estás bajo su voluntad, bajo su cuidado, bajo sus manos, uno puede llevar, ¿qué dice ahí? Guardará tu corazón y va a guardar tus pensamientos, las cosas que puedes pensar, querer hacer cuando no estás sometido a Dios o cuando estás alejado de Dios, porque a veces nos alejamos y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Pero ¿sabes qué es increíble? Que cuando, la Biblia dice que cuando tú buscas de Dios, Dios te va a dar paz. Cuando estás en esas situaciones difíciles, que tú no puedes salir de esa solo, cuando no tienes control sobre de eso, dice la Biblia que Dios te va a dar paz. Y no solo eso, va a guardar tu corazón, que tú vas a decir, estoy sumamente triste, estoy sumamente afectado, estoy dañado, pero ¿sabes qué? Dios va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Porque Él tiene cuidado de ti y a Él le importas, tú y le importa tu vida. Y va a guiarte por un camino y te va a dar respuestas que son justo las que tú necesitas. La oración o hace que las cosas cambien o que tu actitud cambia. Porque hay oraciones, vamos a la siguiente ocasión que estemos aquí, vamos a hablar de que hay tres maneras en las que Dios responde nuestras oraciones y vamos a hablar de cinco cosas que podemos incluir en nuestras oraciones. Así que no te pierdas los domingos, síguete congregando, no te pierdas los mensajes, síguelos compartiendo porque vamos a seguir avanzando en este importante tema que es como una escuela de la vida cristiana. Hacemos esto porque los amamos a ustedes y los amamos a ustedes porque además de que los amamos, Dios les ama a ustedes aún más y queremos el bienestar de ustedes. Y ese bienestar se encuentra en ser formados por la guía de Dios, por su revelación y su palabra. Y en su palabra Él nos habla de este aspecto tan importante de la oración. Y en la oración hay ocasiones en que no es la voluntad de Dios contestar una oración o inmediatamente o de la forma que nosotros lo queremos o al momento que lo pedimos. Entonces, cuando nosotros oramos, muchas veces Dios actúa, Dios obra, Dios responde con poder. Pero en ocasiones Dios dice, espera hijo, espera, no es el momento. Pero el puro hecho de nosotros vertir nuestro corazón ante Dios es lo que dice la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. O si no cambian las cosas, lo que va a cambiar es nuestra actitud. Vamos a empezar a tener paz, fortaleza de Dios en esos momentos difíciles para poder enfrentar el reto, la situación que estamos enfrentando delante de nosotros. Y por eso dijo Jesús en Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré, daré descanso. Entonces, Dios nos llama y nos dice, vengan a mí. A veces, podemos nosotros traer un problema y tú dices, oh, un problema, eso está fácil, yo puedo, ¿sí? Pero cuando se te juntan dos, cuando se te juntan tres, cuando se te juntan dos o tres muy pesados y que ya no puedes con ellos y de repente tú dices, ay, tenía muchos problemas y de repente te ves así todo jorobado y cansado. Dices, yo no sabía que tenía tanta carga sobre mis hombros. Dice Cristo, dice, vengan. A mí no dicen, eh, quédate, porque nosotros al revés, cuando tenemos, cuando alguien tiene problemas, ay, no, ¿y cómo lo voy a ayudar? No, mi hija, ya anda metida en problemas y ya le dije y ahora prefiero no ayudarla. A veces nosotros hasta rechazamos, ¿no? El poder ayudar a alguien porque sabes que va a requerir de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero Dios hace todo lo contrario con nosotros. Cuando tú estés cargado, cuando te sientas que ya no puedes más, dice en Mateo 11, 28, dice que vengas a Él. Dice, todos los que están estén cansados y cargados. ¿Y cómo estás tú en tu vida? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes cargado de problemas, de la incertidumbre, de cosas que a lo mejor has hecho tú mismo en tu vida y estás cosechando una carga que no puedes con ella? Y ahí es donde Cristo dice, vengan a mí. Dice, porque yo les daré descanso. Dios te quita esa carga que traes bajo tus hombros y dice que a cambio de eso, así como en Filipenses decía, nos da paz, te da descanso en tu vida. ¿Verdad? Si estás en un maratón corriendo con el solazo, estás pensando todo el tiempo, ay, ¿a qué hora voy a llegar? ¿A qué hora voy a descansar? Y es lo que Dios quiere con nosotros. Estamos viviendo nuestras vidas solos y Dios quiere traer descanso en nosotros y quitarnos, alivianarnos la carga cuando sabe que nosotros ya no podemos más. Hay ocasiones en que pensamos que el reto que estamos enfrentando en estos momentos y quizás tu situación el día de hoy, pensamos que es algo permanente. Es como que estamos en la tormenta y solo vemos oscuridad, solo vemos los truenos que nos dan miedo, estamos empapados, tosiendo de enfermedad en medio de alguna crisis relacional, de un divorcio, de una situación, de alguna adicción en tu vida que te tiene cautivo por el poder de Satanás, que te tiene en esa circunstancia y pensamos que no hay salida. Lo maravilloso es que Dios es un Dios poderoso y dice Jesús que si nosotros permanecemos en Él y en sus enseñanzas, podemos llegar a ser verdaderamente libres y dijo Jesús que si el Hijo de Dios nos libera, seremos verdaderamente libres. Entonces, no te rindas si estás en una situación ahorita de oscuridad que sientes que estás en medio de la lluvia, temblando de frío, ya se acabó mi vida, alguna situación de salud. La salud nos quita calidad de vida. Yo he pasado por momentos así con mi columna en el pasado, ahorita estoy pasando con algo de mi digestión que estoy teniendo problemas y estoy buscándole por todas partes para encontrar la solución y tratando de comer más sano, de evitar ciertas comidas. Yo recuerdo ocasiones con mi espalda que tan solo caminar, ¿alguno de ustedes ha tenido dolor de espalda de repente? Que sientes que te meten un cuchillo o duele y dices, pero ¿cómo? Y a veces solo sentarse en una silla, ¿no? Y me acuerdo que empecé a hacer algunos ejercicios en el suelo y le decía, Dios, ten misericordia, por favor, porque esto te quita calidad de vida. Y es maravilloso que cuando uno piensa que va a hacer algo que va a lidiar toda su vida, muchas veces Dios, cuando uno ora, cuando uno se encomienda a Dios, y claro, y uno es diligente, ¿verdad? Porque no vas a decir, Señor, dame trabajo y no sales a buscar trabajo. Tampoco vas a decir, Señor, sáname de la diabetes y no te cuidas lo que comes o no haces ejercicio, no vas a poder salir adelante. Uno tiene que confiar en Dios y hacer lo que a uno le corresponde, ¿verdad? Dejar a Dios lo que solo Dios puede hacer y hacer nosotros nuestra parte. Y se me hace maravilloso que en ocasiones que lidiaba con ese dolor de espalda tan crónico, pues hoy disfruto mi vida bien en cuanto a ese dolor de espaldas. Aprendí a hacer unos ejercicios en el piso que me ayudan y realmente no, y muchas veces he ido a caminar porque cuando oro, muchas veces cuando salgo a caminar oro con Dios y los vecinos han de decir, ay, ve loco que habla solo, ¿no? Pero, y es maravilloso y le digo, Dios, gracias, porque no vivo con un dolor constante, ¿no? Y la vida es así, es con constantes retos y por eso Dios quiere que nunca dejemos de orar, que perseveremos en la oración, que oremos con perseverancia, con constancia. Cuando buscas y vienes a alguien es porque sabes que tiene algo que darte, ¿verdad? Tienes la confianza de que también muy posiblemente va a ayudarte en lo que tú puedes. Generalmente nosotros, la mayoría de nosotros, yo creo que nos da pena pedir ayuda, nos da pena buscar de ayuda, pero en este caso, con Dios podemos nosotros venir a Él, teniendo la confianza de que Él va a cuidar de nosotros, nos va a dar descanso y teniendo no solo eso, el poder de saber que venimos a Él, que Él tiene el poder para hacer cambios en nuestra vida que solo Él sabe que puede hacer. Amén. Algo importante en cuanto a la oración es que la oración es un tema que a veces puede hacernos sentir mal, porque la verdad es que la mayoría de los cristianos, a pesar de que nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesús y que amamos a Dios, la realidad es que la oración es un punto débil para muchos cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Que a veces la oración es algo que nos falta, que fallamos, que porque somos personas a veces de acción, que, ah, tengo que salir y tengo que salir a trabajar y ahí tengo que las cuentas que pagar y tengo que lavar el carro y tengo que hacer lo otro y si algo nos falta en nuestra vida es tiempo. ¿A poco no? Y recuerdo que creo que era Martín Lutero que decía, tengo, no me acuerdo si eras él o John Wesley, pero uno de los dos, de estos dos hombres decía, tengo tantas cosas que hacer que no me queda otro remedio más que pasar mucho tiempo en oración para que Dios me ayude. Y es, y a veces nosotros decimos, no, es que la oración no hay tiempo, ¿no? Y uno puede ver hombres de Dios orando y decía, no, estuvo orando dos horas delante del Señor y uno se siente chiquitito porque dices, oye, yo apenas pasé cinco minutos orando en la mañana o Señor, gracias por la comida en el nombre de Jesús, amén. O sea, eso nos falta intimidad muchas veces con Dios y algo que quiero animarte a través de este mensaje es que aprendas a orar con perseverancia en tu vida, que tú cuando vas manejando, es importante apartar un tiempo porque es como que mi esposa me habla y yo no le presto atención y hago otras cosas. Si alguien te hace eso cuando tú le hablas, lo considerarías algo irrespetuoso, alguien que no te está dando el tiempo adecuado, es importante que le demos tiempo a Dios, por eso dice Jesús que entremos en lo secreto y hablemos con nuestro Padre, pero yo quiero animarte en este mensaje que Dios está hablando a tu vida hoy, que aprendas a platicar con Dios durante el día. Yo muchas veces manejando, yo creo que no hay día que yo manejo que no hable con Dios, aun que vaya a la tienda en el camino voy hablando con Dios, cuando salgo a caminar me hace mucho bien cuando salgo a caminar porque además de hacerte bien físicamente, es un tiempo hermoso que paso con Dios, platicando con Dios y Dios me clarifica las ideas, habla mi corazón y termino de caminar y digo, ok, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, yo quiero animarte a que aprendas a pasar tiempo con Dios y recuerda esto, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y que dice Jesús, yo les daré descanso. Entonces, la primera cosa por la cual, razones por las cuales debemos orar es porque vamos a obtener respuesta de quién? De Dios y vamos a aprender a conocer más a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer a Dios de una manera más íntima? Muy bien, tienen una tarea esta semana, ¿cuál es la tarea? Aprender a orar, aprender a pasar tiempo con Dios en oración y en todo tiempo. La segunda cosa es porque cuando uno está cargado y pasando momentos difíciles, encontramos en Dios, ¿qué encontramos en Él? descanso de nuestras almas y es importante que si tú te sientes con ansiedad, preocupado con problemas, que aprendas a poner tus cargas en el Señor y eso va a cambiar tu vida. Y la tercera razón por la que debemos aprender a orar es porque al orar aprendemos a ser fortalecidos de parte de Dios en medio de las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida. En Mateo 26, 41 dice, manténganse alertas y en oración para que no caigan en tentación porque aunque tu espíritu está dispuesto, nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Entonces, debemos de mantenernos alertas. Significa que estás consciente constantemente que somos carne, que somos débiles, que podemos fallar en cualquier momento. Dice, manténganse alertas. Y en oración, que constantemente tu vida sea una vida de oración. Y como hemos compartido, cuando nosotros oramos a Dios, a lo mejor Dios nos trae fortaleza. Dios alinea nuestro corazón con el de Él. A lo mejor Dios va a traer descanso en tu vida. Va a ser lo que necesita hacer, crear carácter en ti para que tú puedas ser la persona que Dios está queriendo moldear en sus manos y trabajar para que Dios use tu vida en una forma que tú no imaginas. Pero dice ahí, mantente alerta y en oración. En oración significa que estás en continua relación con Dios, en continua comunicación con Dios. En un matrimonio, para que haya una buena relación, estás contactándote y hablando, oye, ¿cómo te va? ¿Qué hiciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? Estamos en continua conversación. Y cuando tenemos una relación cercana con Dios, nosotros también, aunque tú estés solo y no tengas a nadie con quien hablar, Dios es tu amigo, Dios es tu señor, Dios es tu pastor, con quien tú puedes acercarte y pedirle y hablar con él. Dice, para que no caigan en tentación. Y cuando pensamos en tentación, muchas veces pensamos en alguna inmoralidad sexual, ¿no? Y puede ser, sí puede ser algo así, pero no solamente eso, nuestra carne es débil y a veces podemos, como humanos, podemos tomar atajos fáciles, nadie me ve y eso es lo que tanto quiero, lo que tanto he soñado, lo que quiero lograr en mi vida, que voy a tomar este atajito, porque a veces nos desconectamos de Dios un poco y caemos en tentación. Podemos abusar de nuestra posición, de nuestro poder, podemos tomar ventaja de alguien, podemos ocultar, mentir sobre cosas que no son correctas, ¿sí? Entonces dice, para que no caigan en tentación, dice, porque aunque nuestro espíritu está dispuesto, queremos hacer lo que es correcto, queremos hacer lo que es correcto en nuestra vida, agradar a Dios, pero a veces nuestra naturaleza pecaminosa que tiende a pecar es débil. Y qué importante esto, porque la tentación no solamente es sexual, la tentación, por ejemplo, cuando tú estás, todos nosotros tenemos amigos, tenemos familia y las relaciones son complejas, complicadas y a veces cuando alguien no cumple nuestras expectativas podemos enojarnos, puede haber malentendidos y la Biblia nos dice claramente que el enojo nos puede llevar al pecado. Enojarte no es pecado, enojarte es un sentimiento humano que todos podemos sentir el problema es cuando cuando dice en Efesios 4.26 al 27 si se enojan no pequen dice ni den dice no se ponga el sol sobre su enojo significa que que llega la noche y no me he reconciliado con mi esposa que somos una carne que es mi compañera de vida me veo peleando contra ella en vez de vernos como un equipo los dos, de los dos lados, ¿no? Y entonces empezamos a se pone el sol y no nos hablamos un día luego dos días y lo que hacemos es que damos lugar al diablo si no me satisfacen en la casa pues yo me busco afuera lo que no me dan en la casa muchos hombres llegan a pensar así y también mujeres es decir si mi esposo no me presta atención y no me atiende yo tengo quien me sonría y quien me hable bonito y mucho cuidado cuando empiezas a sentir que alguien se te hace simpático que alguien te da la atención el respeto que no te dan en casa cuando sientas eso huye del pecado habla con tu esposa pero la Biblia nos dice que una de las claves para resistir y no ceder al pecado es la oración es estar alertas y estar orando porque yo creo que si estamos hablando con Dios no vamos a tener el descaro en la cara de Dios y en una relación fuerte con Dios irnos a hacer algo contrario a su voluntad entonces ¿cuántos de nosotros queremos mantenernos en una vida cristiana que es bendecida por Dios? en una vida cristiana que se vive en la victoria de Dios en una vida cristiana en la que nuestro carácter es transformado en la que mostramos amor en la que somos pacientes en las que tenemos el gozo del Espíritu Santo el gozo el fruto del Espíritu es gozo amor paz paciencia benignidad dominio propio y eso es la clave de tener ese fruto en nuestras vidas es la oración es el tiempo que pasamos con Dios y en obediencia a Dios entonces es importantísimo para tu vida si tú eres un cristiano que has fallado que sientes que estás cayendo en pecado necesitas orar necesitas agradar a Dios necesitas buscar a Dios porque Jesús nada menos que Jesús nuestro Señor nos dijo manténganse que alertas ¿por qué? porque va a haber tentaciones porque va a haber pecado porque tu carne va a querer hacer lo que no agrada a Dios porque te van a dar ganas de hacer algo por ahí que crees que nadie sabe pero dice la Biblia que tarde o temprano las cosas salen a la luz y causan mucho daño el pecado la paga del pecado es que es muerte entonces mantente alerta y en oración para que no caigan en tentación porque aunque nuestro espíritu está dispuesto nuestra naturaleza pecaminosa es débil el pecado te alejará de la oración pero la oración te va a alejar del pecado cuando estás vulnerable es cuando necesitas buscar más de Dios porque a veces dices estoy vulnerable mejor ni me acerco a Dios me da pena no me da vergüenza pero no cuando te sientas vulnerable más dependencia de Dios necesitas tener entonces esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición es la primera parte acerca de la oración y periódicamente tengo el privilegio de tener a mi esposa conmigo y como pareja porque oramos por ustedes y tenemos un amor profundo por la iglesia de Cristo que él compró con su sangre nuestro deseo es que ustedes estamos aquí estamos sirviendo porque amamos porque amamos a Dios y les amamos a ustedes y nuestro deseo es compartirles a ustedes cómo pueden como iglesia tener una vida que Dios bendice porque queremos que sean ustedes bendecidos y si queremos que Dios les bendiga no es solamente pararse y cantar unos cantos los domingos sino es aprender a tener una relación presente y constante con un Dios poderoso que te ama y que te rescató siempre hemos pensado en el matrimonio que cuando nos casamos hay una relación muy similitudes entre la relación con Dios y el matrimonio cuando es un buen matrimonio en este caso Cristo es un buen esposo que ama a la novia y que la respeta y que la cuida y dijimos alguna ocasión que imagínese que me caso con mi esposa y que digo mi amor yo prometo amarte hasta que la muerte nos separe estar contigo en las buenas y en las malas y de repente nos casamos y ella se va a vivir con su mamá y su papá y yo me voy a vivir con mis papás cuando éramos más jóvenes y de repente nos hablamos una vez al mes y agarramos el teléfono y le damos rueditas hola mi amor que andas haciendo y ya no hay teléfonos así verdad y ahora todo es el celular pero se acuerda ya revelé mi edad pero mire estaba uno a poco no jugando con el cable del teléfono de esos de aquel entonces pero lo cierto es de que imagínese y como está tu relación con tu esposa ah muy bien muy bien pues yo la amo mucho nos vemos una vez al año o nos vemos una vez al mes imagínese eso no sería un matrimonio yo quiero animarte que si tú le has entregado tu vida a Jesucristo y no has orado solamente viniste aquí el domingo y la última oración que tuviste fue el domingo pasado quiero decirte que si solo oras cuando estás en problemas estás en problemas yo he visto respuestas de oración en mi vida no una muchas muchas que son anhelos de mi corazón algunos que Dios me ha sacado de circunstancias difíciles y problemas de otras me ha librado que yo ni sabía pero pero que iba directito para otra dirección si quieres conocer más a Dios necesitas pasar tiempo con Dios necesitas hablarle necesitas clamarle necesitas también pedirle Señor este es mi corazón este es mi deseo lo pongo en tus manos y que sea tu voluntad y no la mía y Dios te va a ayudar Dios te va a dar paz como dice su palabra Dios te va a dar descanso cuando estás cargado cuando estás atribulado cuando sientes que no puedes más y vienes a Él Dios te va a sostener en esos momentos que tú ya no puedes solo yo te animo a que aprendas a confiar en Él que aprendas a depender de Él que clames a Él que lo busques que lo conozcas conozcas su voluntad conozcas el amor que tiene hacia ti de su interés hacia tu vida aunque tú no conozcas el futuro Dios sí conoce el futuro y si tú pones tus peticiones delante de Él Él las va a tomar en su control porque cuando las peticiones están en nuestro control hacemos un desastre con eso ¿verdad? pero cuando están en el control de las manos de Dios Dios puede hacer cosas maravillosas y puede llevarte por los mejores caminos y hasta el día de hoy yo puedo voltear para atrás petición que le he dado puesto en las manos de Dios veo para atrás y digo Señor gracias algunos fueron sí que Dios cumplió mis anhelos algunos fueron no pero también por eso le doy gracias porque yo sé por qué Dios lo hizo pero ¿sabes qué? busca de Dios no solamente escuches de Dios porque puedes escuchar de las cosas de Dios pero nunca vas a probar de su amor de su voluntad de las respuestas de tus oraciones si no vienes tú a Él nosotros no podemos interceder por ti tú tienes que venir a Él y clamarle a Él y Dios te va a ayudar Dios te va a dar descanso Dios te va a dar paz y vas a poder vivir en medio de tus problemas y dificultades con una confianza y una paz que solamente Él sabe y Él te va a dar vamos a orar inclina tu rostro en tu lugar bendito Dios y Padre gracias te damos por tu fidelidad por tu amor gracias Señor porque tenemos acceso a tu presencia por medio de Cristo Jesús gracias porque podemos presentar nuestras peticiones a ti nuestros ruegos delante de tu presencia sabiendo que tú escuchas las oraciones de tu pueblo cuando claman a ti con sinceridad pedimos Señor que si hay alguien que está hoy trabajado y cargado puede encontrar descanso en ti que si hay cristianos que están tibios en su relación contigo o fríos Señor que este mensaje sea una llamada de atención y un recordatorio de tu amor que necesitamos vivir una vida dependiente de ti no solo los domingos sino amarte y adorarte en espíritu y en verdad Señor toca nuestras vidas que nos volvamos a ti Señor así como estamos orando a Dios y Dios habló a tu corazón y tú quieres decirle Dios aquí está mi vida quiero comprometerme a buscarte en oración Señor a buscarte en tu palabra a congregarme con fidelidad Señor necesito tu ayuda Dios Señor necesito tu descanso tu fortaleza si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar ponte de pie como un acto de decirle Dios aquí está mi vida aquí estoy de pie delante de ti pidiéndote Señor que me ayudes si Dios habla a tu corazón ponte de pie ahí en tu lugar sin pena Padre bendito tú conoces Señor las peticiones de nuestro corazón las peticiones de mis hermanos las luchas que están enfrentando el deseo que ellos tienen de conocerte Señor el deseo y el anhelo que tenemos de tener una relación contigo Señor en la que podamos clamar a ti y ver tu respuesta y conocer cosas grandes y ocultas que no conocemos Señor y conocer más y más de tu amor de tu carácter de tu Señor de tu plan para nuestras vidas pedimos Señor que tú sanes al enfermo que tú te glorifiques en el cansado que tú levantes al caído al deprimido Señor que pongas tu mano de sanidad sobre aquel que necesita sanidad de tu presencia en su vida Señor Padre ayúdanos a esperar con paciencia Señor así como el agricultor espera la cosecha sabiendo que no es inmediata que muchas veces es un proceso por el cual tenemos que pasar Señor que seamos fieles y perseverantes en ese proceso para que tú te glorifiques en nosotros gracias Señor por tu palabra gracias por tu mensaje que nos da ánimo al caído Señor que nos ayuda a seguir adelante que nos ayuda a continuar hacia la meta puestos los ojos en Jesús glorificate en medio de esta iglesia Señor trae personas que tienen hambre y sed de ti que no te conocen que tu palabra sea expandida que pastores sean levantados Señor que siervos y siervas de Dios Señor se comprometan para servirte que seamos una iglesia que hace un impacto para tu gloria Señor no solamente en este país sino en el mundo ayúdanos a ser fieles Señor e íntegros para que tú bendigas la obra que tú estás haciendo a través de cada uno de nosotros como un equipo trae a nuestros amigos familiares que no te conocen Señor y que este lugar sea lleno de tu presencia y de tu gloria gracias Señor porque eres bueno oramos en el nombre precioso de Jesús amén amén